...pero de Trujillo, de ese talento peruano que os dije que nos habíamos llevado para España, nos va a hablar de... No. Nos va a hablar de la privacidad. De eso que tenéis que tener en cuidado. Y por eso ahora que hablo de las pulseras, por eso estaba ensayado, y hablo de las pulseras para que cada poco ponga un poco de control en la privacidad de las personas dignas. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, gracias. Vale, muy bonito lo que nos ha contado Alex, ¿no? Nos ha gustado a todos, creemos que ese es el futuro, que podemos hacer todo lo que nos vengan a la mente y que tenemos todos los datos y todos los recursos. Pues no, no podemos hacer todo lo que queremos, ¿vale? ¿Qué ha pasado este año, en 2018, en Europa? Pues que entró en vigencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Qué es esto? Básicamente es un reglamento que lo que hace es empoderar a los usuarios, a nosotros, básicamente, que somos los dueños de los datos, y que hasta podemos denunciar a las empresas si el uso es indebido. ¡Ojo! ¡Ojo! En España está pasando eso, ¿vale? ¿Qué pasa en Perú? Pues, como solemos un poco replicar lo que pasa en España, la tendencia podría ser, y yo creo que sí que se va a concretar, es que eso pase también aquí, y que lleguemos a tener ese tipo de restricciones en los países de Latinoamérica en general, en cuanto al uso de datos. ¿Por qué quería hacer esta ponencia, que no es la más sexy del evento? Y lo sé, y sé que se van a pinchar globos en algún mundo, porque voy a tener que decir qué cosas se pueden hacer y qué no, porque es algo que se pasa muy por alto en los proyectos de Big Data, Analytics en general. Y, bueno, como me he enfrentado a ello últimamente, porque he estado llevando un proyecto, dirigiendo un proyecto de implantación de este reglamento en los clientes, sobre todo en bancas y seguros, considero que es importante que sepamos esto de inicio para que todas las iniciativas se vayan creando, teniendo en cuenta estas ideas, desde el principio, desde la creación, no cuando ya está en implantación y en desarrollo. Entonces, un poco va por ahí esta, bueno, voy a intentar poner ejemplos muy concretos para que todos sepamos a qué nos referimos. Entonces, en este proyecto, ¿qué hicimos? Involucramos a toda la organización. Cuando digo toda, es toda. Desde el área comercial, CRM, hasta el área de riesgos, el área financiera, todo. O sea, movimos y movilizamos a toda la organización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos retos muy importantes. Los primeros, bueno, los más críticos son la transparencia, de decir, estamos comentando al usuario o estamos informando al usuario cómo estamos obteniendo los datos. ¿Quién, levante la mano, quién lee los términos y condiciones o las políticas de privacidad de todas las aplicaciones o de todas las descargas que hacen por internet cuando dice, ¿podemos usar tus datos para...? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Quién lee de verdad todos los términos y condiciones? O sea, no nos fijamos en eso porque decimos, como es gratis, venga, pues, toma, toma, dame lo que me puedas dar, dámelo. Y tenemos una frase muy, muy, muy graciosa ante nosotros diciendo, cuando algo es gratis, el productor es tú. Será así. O sea, si me dan algo gratis, yo te estoy dando algo a cambio. Y eso, todavía no somos conscientes de ello, pero, ¿qué es eso a cambio? Los datos. Mis datos. Te estoy dando mi dirección de correo, te estoy dando mis teléfonos, te estoy dando mis gustos, te estoy dando las personas con las que me relaciono, te estoy dando mis datos financieros, te estoy dando mis datos de riesgo, te estoy dando todo. Y como somos muy fans del Facebook, ¿cierto? Estamos compartiendo toda la información. Entonces, cuando hablamos de transparencia, o sea, ¿por qué tenemos que ver esto? Porque, como comentaba Alex anteriormente, cada vez incorporamos mayor información y de distintas fuentes. Incorporamos información de los sistemas, las naciones de las empresas, de nuestra actividad en Internet o donde sea, social media, las mismas, como comentaba en los sensores, Alex justo en la ponencia anterior, por eso decía que estaba muy relacionada, y además de nuestra localización. O sea, ¿dónde estamos? Estamos dando el dato, nuestro móvil es un emisor constante. Estamos todo el día emitiendo datos, de todo tipo. De todo tipo. Los tweets, que tienen metadatos a su vez, que ya lo veremos a continuación. Es decir, estamos emitiendo constantemente información que la podemos usar dependiendo si generalmente estamos amparados. O si como empresa estamos cubiertos legalmente en una cláusula para usarla. ¿Y cuál es el pretexto ahora? ¿Digo pretexto, cuál es la finalidad para la que se usa todo esto? Lo venden en plan, es que si quieres tener el servicio tal, o quieres ser el cliente no sé qué, o si quieres acceder a determinado producto, tengo que enriquecer tu perfil. Ese es el pretexto o esa es la excusa. Tengo que enriquecer tu perfil y tengo que tener información cruzada para venderte otras cosas que te puedan interesar. Por ahí va un poco el principio, la primera finalidad, la primera justificación de por qué quiero tus datos. ¿Y qué pasa ahora en las empresas? Pues no nos están revelando cuál es el tratamiento de esa información. En algunos casos. Nosotros la damos, pero no sabemos ni para qué la usan. ¿Y por qué puede pasar? Pues puede ser porque las mismas empresas no saben para qué la van a usar. Simplemente es obtengo toda la información, pero no sé todavía cuál es el último uso que voy a hacer de ella. Y además, porque en Big Data metemos toda la información y luego la finalidad para la que hacemos las cosas puede ir cambiando. Conforme ventas quiere una cosa, ventas quiere otro, financiero y ventas. Entonces, vamos enriqueciendo, vamos sintiendo más fuentes de información y eso lo que hace es no distorsionar, pero sí transformar los datos. Entonces, este reto, el primer reto que consiste en que el usuario debe conocer en todo momento, como organización tenemos que cuidar eso, que de forma sencilla la información que se utiliza y por qué se utiliza. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Para poder dar, para saber si tenemos un consentimiento o no para usarlo. Entonces, es muy importante porque esto es lo que está, ¿qué está pasando en las organizaciones? Que lo que están haciendo es cambiar sus procesos en muchos casos para incorporar este tipo de cláusulas. Por eso, a veces, nos están pidiendo necesariamente dar un check si queremos usar los datos o no, si queremos compartirlos, para qué queremos compartirlos, si podemos transferirlos, si ellos pueden transferirlos a otros países. Es decir, hay mucho tema por detrás que, bueno, el reglamento lo que quiere es hacer esto, es homogenizar esto. Entonces, cuando hablamos de transparencia y consentimiento, es transparente si se notifica, si te dicen, oye, te están usando los datos. ¿Tenéis en la cabeza alguna idea, algún caso en el que transparentemente se entienda para qué van a usar la información? O sea, te digan, voy a usar tus datos para un modelo analítico donde voy a organizar tu perfilado. Me parece que por ahí alguna empresa sí que lo ha hecho, pero no es lo común, no es lo común, simplemente nos piden información y ya está, y no nos dicen ni para qué ni qué vamos a hacer con ello. Y además, en algunos casos no se contiene, o sea, no se obtiene el consentimiento adecuado. Recordemos siempre lo que pasó con Facebook. Sí, todos sabemos lo que pasó con Facebook, Con Cambridge Radical. Legalmente, al parecer, están cubiertos, o sea, que no hubo un problema legal. Lo que pasó ahí fue básicamente que no se informó o Facebook falló en decir cómo se estaban tratando los datos. ¿Vale? Entonces, esto es bastante importante porque yo creo que es el principal cambio que va a ser de cara a nosotros, al usuario, cómo nos va a afectar. Y luego, nos ponemos ya en un tema. A mí me gustaría que en la ponencia sí que tener vuestra opinión sobre cómo veis este tema, porque mientras sea algo que nos aporta o algo que nos dé valor, yo creo que ahí como que no pasa nada por dar nuestra información. Pero, ¿qué pasa si es un algoritmo que nos está dando un tipo de score y crediticio o si ya se mete un poco en nuestra privacidad de otra forma? O como fue en el caso de Estados Unidos, creo que un padre se enteró a través de un supermercado antes de que su hija posiblemente pudiera estar embarazada o tal. era como, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué están invadiendo tanto? Y una amiga me contaba hace poco que quería un regalo para su novio, usó el internet, o sea, su propio ordenador para buscar un regalo y luego se dio cuenta que como el mismo ordenador se le ha compartido y el novio también acería a ello, pues al novio le empezaron a salir los anuncios de unas zapatillas, en este caso. Y él al final le pregunta, oye, ¿qué quieres que te regale por tu montaños? Ah, pues unas zapatillas, le dice. Hemos llegado a ese nivel en el que nos están de cierta forma metiendo ideas en la cabeza nos están constantemente dando unas necesidades que quizás, sabes, no las tenemos en el momento, pero ya ayer comentaba uno de los de las asistentes decía ¿hasta qué punto esto va a representar temas de discriminación? Pues sí, podemos llegar al momento en el que se pueda discriminar a un sector concreto puedan hacer, por ejemplo, veía además un capítulo de una serie que me gusta mucho y que ponía un negocio está denunciando un buscador ¿por qué? Porque ha tenido que cerrar porque el buscador tenía un filtro que obviaba su zona porque decía que era muy peligrosa y no es que sea muy peligrosa es que había gente afroamericana en esa zona entonces el algoritmo había aprendido a que cuando hay gente afroamericana junta en una zona es peligroso entonces ese sesgo ya lo estamos metiendo dentro de nuestro propio sesgo lo estamos metiendo en los algoritmos y ellos están aprendiendo y están haciendo ese tipo de conclusiones generando ese tipo de insights y luego ¿por qué se llama esto dictadura de los datos? porque este reglamento no es una moda ni no es una creación de las empresas es de todo lo contrario es una forma de proteger a nosotros como usuarios y a las poblaciones vulnerables a los menores a los ancianos a los colectivos marginados ¿por qué? porque si una persona no tiene historial de edificio y no se le da esa oportunidad ¿por qué? porque determinadas características no lo clasifican directamente se discrimina del todo o sea no te considero no entras no estás en mi clúster ¿no? y hasta qué punto vamos a permitir que los datos sigan dándonos esos resultados y sigamos a inventarlo mucho más a la población y ya no nos metemos en el tema de política porque claro lo que pasó con Cambridge imagínense si traemos realidad a Perú y empiezan a jugar con los datos para manipular un poco las próximas elecciones ¿no? ya tenemos bastante creo con ello entonces imagínense si empiezan a Facebook como tenemos muchísimo movimiento y compartimos muchísima información pues imaginaos que poco a poco esa información la va usando determinada data science data science del mal y nos empiezan a enviar pues determinada publicidad o empiezan a no sé a darnos ideas dejémoslo ahí porque quizás no cambia nuestra opinión pero sí que nos va mostrando ideas y nos van dando algunos tips que quizás no son buenos la manipulación eso es a lo que se teme entonces todos estos temas ¿por qué vienen? porque lo que queremos es esto que no tengas eso que no generemos esa mala práctica que ya tenemos como humanos y que la traslademos y eso se magnifique lo que haga es que ya no lo va a ser humano lo va a ser el modelo pero lo sigue haciendo ¿ok? entonces ¿qué pasa con esto? tenemos estamos jugando a veces con datos personales jugando digo que son sensibles el origen étnico la religión la filosofía la generación cítica genética ¿habéis visto que ya podemos que hay empresas lo comentaba además antes de la sesión que hay empresas que ya te permiten subir tu código de ADN no sé cómo se obtiene ciertamente diciéndote que oye que por temas de salud pública ¿no? está bien contar con toda la información de la población de ADN por si hay alguna enfermedad más adelante que oye que pueda surgir y ellos tienen para límites científicos o sea para finalidades científicas necesitan toda esa información ¿ustedes darían información de vuestro ADN? ¿quién daría su información de ADN? ¿uno? ¿pero depende de para qué? ¿depende de para qué? es que eso es eso es importante porque al inicio es ¿para qué? oye si quieren si me puedo sanar no puedo tener acceso a una cura de una enfermedad y tal bien sí pero ahora no es necesario es decir no nos estamos enfrentando a esa realidad todavía entonces ¿hasta qué punto todas las empresas están recopilando información de una forma ingente y dónde esté el límite y quién lo controla y quién lo regula entonces eso está pasando yo lo que creo es que mientras sea algo que nos beneficie siempre a nosotros como consumidores como sí como consumidores en general es algo positivo pero qué pasa cuando ya nos está tocando un poco oye no me saques de ese bote que yo quiero acceder a determinados servicios ¿por qué me filtras? ¿por qué me perfilas de esa forma? ¿por qué incluyes cosas de las redes sociales? yo no te he dado permiso para ello y aquí todavía creo que no somos conscientes de todo eso ¿ok? y temas de salud y vida creo que se comentó un caso también aquí ayer de temas de salud bien no estoy no tengo de todo trueno si eso se podría aplicar en todas las realidades por esta normativa alguien por ahí dice que no yo también yo creo yo lo dudo también porque dependerá mucho de la ley entonces ese tipo de cosas nos vamos a enfrentar en las personas que vamos a desarrollar las iniciativas de Big Data desde ya o sea el primer paso va a ser ¿puedo tener los datos? ¿tengo el consentimiento del usuario? ¿puedo explotar la información? ¿puedo enriquecerla? y a partir de ahí ya monto toda la película porque en muchos casos nos ha pasado por ejemplo en un caso de People Analytics recursos humanos bien todos estamos dispuestos a que se rinda a que perdón a que se observe nuestro rendimiento se mida nuestro rendimiento revisando nuestras conversaciones en Skype con nuestros colegas con nuestros compañeros ¿quién estaría dispuesto? yo creo que va a la otra ¿quién estaría dispuesto a que se lean todas las conversaciones de Skype? o sea le das los datos con nuestros compañeros simplemente para bueno para que la empresa tenga un beneficio que eso es importante que la empresa tenga un beneficio midiendo el performance bueno Alex solo le damos a la mano o sea ¿hasta qué punto eso nos va a llegar a impactar en el día a día? y ya está ya tenemos herramientas en el mercado que lo que hace es eso es conectar aplicaciones y te descarga toda la información de Skype empresarial y empieza a hacer un text mining y eso es una de las variables que dará lo que da es el performance del empleado dentro de una organización y ya luego hay modelos generales de employee time value así como hay un customer time value employee time value ¿y qué hace eso? pues mide el valor del empleado en todo su transcurso su trayecto en la empresa o sea que no sorprenda que quizás os echen dentro de poco porque dentro de 10 años no vamos a obtener el valor que se espera entonces pues no servimos adiós o sea ese tipo de cosas tenemos que ser conscientes de que van a pasar y que van a pasar y tenemos que ir controlando y obteniendo la idea de cómo ser creativos para usar esa información pero poniendo límites entonces eso eso es principal es lo primero bien y luego ya existe hay una declaración para inteligencia artificial en Barcelona se firmó el año pasado una declaración donde me anuncian unos ciertos principios de prudencia de muchos principios que además están en internet he olvidado poner la fuente pero sí que están en internet que lo que hace es hacer como un código de conducta interno oye todos vamos a desarrollar inteligencia artificial sí pero en base a qué cómo y eso es lo que hace bueno una serie de empresarios sobre todo más ligados a la parte de salud que lo que hacen es establecer esos mínimos es decir esa base de qué voy a hacer yo con los datos y cómo los voy a tratar no todo se puede modelar etc y hay iniciativas como el Data Transparency Lab que lo que hace es que quiere que la sociedad sepa que se hace con su información a través de los diferentes proyectos aquí está la fuente también y el link por si por si quieren hablarlo entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? pues cuidar el origen de los datos ver qué es personal o sea la clasificación de la información en base a confidencial o no ver qué medidas técnicas y organizativas porque ¿quién desarrolla software en la sala o quién está con BI o temas de desarrollo? ¿sí? ¿a que veis la información en clara? en algunos casos datos personales ¿sí, no? bueno ¿están enmascarados o separados por entornos y uno ve o no? eso suele ser pero en muchos casos en modos porque me ha pasado he visto estados de cuenta de personas que no debería haber el estado de cuenta porque es confidencial o he visto datos que no debería haber pero porque no hay una segregación de funciones o no tuve no tuve esa limitación entonces ese tipo de cosas se tienen que tener en cuenta de cara a trabajar con información sensible de salud y todo lo demás que es muy importante y luego pasa algo en la bueno el reglamento lo que te dice es que vas a tener un periodo de retención de datos es decir lo comentaba además con unos compañeros a modo broma digo has tenido 10 años para recoger toda la información ¿no? si ya la analizaste si ahora bórrala porque ya está o sea si no está justificado por contrato que debes tener esa información o hay alguna ley que te diga que por determinados motivos necesitas conservarla o tienes que llevarla a un juicio o algo por el estilo no debes tener esa información en el principio el principio de minimización de datos a que os ha pasado en algún momento que estás comprando un servicio no sé un servicio X pero te piden cuánto mides o te piden cuánto pesas o sea te piden datos que no tienen nada que ver con el servicio que estás contratando y tú dices pero pero ¿y esto? ¿para qué? pero aún así lo das ¿no? metes el rayón metes los datos y ya está porque quieres conseguir la aplicación gratis quieres descargarte la información entonces todas estas cosas están pasando y en Europa pues ya se están empezando a poner muy estrictos con esta regulación y a verificar si las empresas lo están cumpliendo ¿y qué pasa con esto? la multa pues para que sepáis más o menos y tengáis una idea la multa por incumplimiento del reglamento es el 4% del beneficio del grupo del grupo que no de la empresa es decir si yo tengo una empresa con sede en Europa y luego tengo algunas filiales en Latinoamérica y hago transferencias de datos así que hago gestiones ¿no? o sea trato a clientes de Europa hago transferencias de información e incumplo en una de las matrices me van a montar o sea el impacto es directo y el 4% del beneficio del beneficio de la empresa entonces esto lo que ha hecho es tener mayor rigurosidad en ver si estos principios o este reglamento se cumplan entonces y hay que conseguir que la información solo lo vean los que tienen que verla como base como lograr que esos entornos esa separación de información se dé realmente en las organizaciones entonces las implicaciones de la estrategia sería minimizar agregar ocultar separar informar controlar cumplir y demostrar y cada una de ellas será en determinadas fases de la iniciativa big data si estamos hablando del aprovisionamiento pues será lo mínimo necesario para aprovisionar si estamos hablando de almacenar será o agrego o oculto o separo si estamos hablando de mostrar será que informo y a quien y controlar y bueno espero que esto no se grave pero estamos nosotros desarrollando una iniciativa para ver cómo evitamos los algoritmos eso es lo que viene ahora ya hasta delante la nueva la nueva ola ya los creamos sí ya los abastecimos de información sí están funcionando sí vale ahora cómo se evitan cómo voy a ver que realmente están dando los resultados que deben dar que no me están sesgando a la información que están siendo consistente durante todo el tiempo o sea cómo hago eso y eso es lo que viene en la siguiente o sea ya partamos de que tenemos todo data driven ya somos data driven en general que alguna nos faltará otra vez llegará pero llegaremos a ese momento y que tenemos inteligencia esencial pues en toda la organización vale perfecto cómo controlamos eso cómo le hacemos un seguimiento cómo monitorizamos que todo eso va bien eso es lo que comentaba mi compañero en ponencias anteriores el modelo organizativo parte del modelo organizativo tiene que también incluir esto vale y además bueno de cumplir obviamente las políticas de privacidad pero dependiendo del país tendremos que demostrar que estamos cumpliendo que eso es lo más o sea las evidencias nos van a pedir ¿estás cumpliendo? sí ¿con qué? demuéstramelo y eso es lo que va lo que va a pasar y además y otro tema una buena práctica que además esto lo he sacado de la agencia española de protección de datos que son bastante activos en la información sobre protección de datos que te dice incluye la protección desde el diseño y por defecto así como hay requerimientos no funcionales donde está donde tenemos temas de seguridad ¿no? lo que desarrolla es de cajón que existe el tema de seguridad que ya se incorpora como parte de un desarrollo de software pues ahora tenemos que incluir temas de privacidad y tenemos que decir que vamos a hacer en el caso de que los datos que estemos manejando en unas aplicaciones o en otras van a ser seguros y van a ser confidenciales y luego oportunidades ya un poco para cerrar oportunidades sabemos que tenemos de todo y eso lo hemos hablado con Alex en distintas ponencias en muchas además en muchas otras temas comerciales temas de desarrollo de negocio de finanzas de supply chain es decir podemos hacer todo lo que queremos perfecto en algunas sí que hay que tener mucho más cuidado en el tema de datos y en las otras pues como son anónimos o no necesitamos información personal ya está están exentos eso no pasa nada hay que saber definir cuáles sí que necesitamos y cuáles no no cambien porque sé que veo que están haciendo fotos pero pero hay oportunidades además se lo han hablado hace un poco compañeros de BBVA y están muy emocionados y todos vamos a vender datos y vamos a comprar datos bien y yo como usuario ¿qué voy a ganar? son mis datos ¿no? no, no, no es que es parte del conocimiento de la empresa porque estamos generando lápiz anónimas que tienen transacciones anónimas de las cajeros y de las tarjetas de crédito y tú no vas a ver nada datos personales y tal pero es información que la estás generando los usuarios ¿no? y quizás no es un modelo de negocio ¿no? ¿qué me das a cambio a mí de darte mis datos? ¿me vas a dar un 5% de descuento en algo? ¿me vas a dar facilidades? ¿me vas a dar un porcentaje de ese beneficio que estás adquiriendo por vender mis datos así estén anónimos? bueno, bueno eso ya lo vemos más adelante porque no vamos a ver cómo funciona esto de las APIs y cómo enviamos la información y cómo la devolvemos y cómo la explotamos ¿no? hay que explotar primero y ya luego volvemos luego volvemos y te voy a leer entonces ojo con ello claro la compra venta de la información los nuevos modelos de APIs que ya está de moda y además lo estamos practicando en algunos casos de uso y luego el concepto bastante interesante que además lo he incluido porque estaba hablando con Alex esta semana y me recordó este tema los data brokers existen empresas que tienen ya una cantidad ingente de información sobre ti y manejan por ejemplo veía una creo que es una startup Credit Tech que maneja más o menos 15.000 variables sobre una persona que pide crédito 15.000 variables de dónde sacan o sea no sé cuántos pelos tengo no sé ya qué más va a sacar porque es que 15.000 variables sobre una persona sobre un individuo que pide un crédito me parece una bestialidad pero al parecer ya parece sabe que aquí en contacto con quien veo más quien es mi padre no sé tendrá toda la información sobre mí y ya más sea eso me dará un crédito o no o sea estamos llegando a ese nivel al nivel en el que compartimos mucha información hay gente que va a sacar provecho de esa información que compartimos y que nosotros no somos conscientes entonces un poco por terminar y la conclusión aquí es la saqué además de un bueno Andrés más aquel la verdad lo tengo en el vador por algunos artículos que he leído y creo que vaya alineado con lo que yo pienso y pone esto tendremos empresas almacenando datos sobre la actividad física de las personas gracias a los wearables todo lo que lo que vamos a ir e infiriendo conclusiones sobre tu salud sobre su salud proliferarán la base de datos de fenómas personales que les he comentado y los teléfonos móviles podrán calcular cuando una persona está deprimida si podría desarrollar un principio de diabetes y si comienza a mostrar sistemas de acero para todo ello hay que estar preparado solamente y harán falta grandes dosis de transparencia y salidas de garantías de que va a ser pues esto ya está pasando ya nos está diciendo Alex que tiene la pulserita que nos está midiendo todo perfecto ahora esa pulserita si es sobre temas de salud ya no sé yo si voy a dar mis datos o sea Alex lo dudo mucho entonces aquí frente a esto ¿qué hacemos? pues el control y la transparencia o sea saber por lo menos que le demos esa posibilidad que el usuario sepa de que estamos nosotros en formación y para allá vale y bueno en parte gracias por la atención y si alguna pregunta bueno nunca nos ha pasado muy bien me gusta me gusta partir a partir de las 7-8 de la tarde pero hasta esa hora no nos llevamos muy bien por favor hola tengo una pregunta con respecto al área que se debería de responsabilidad de dar este acceso o de ver estos términos ¿quién sería el área más adecuada? ¿el de seguridad de información o el de gobierno de datos? ¿o no? y aparte tengo otra consulta que es la segunda hoy en día que es lo que yo estoy viendo es que esta parte de poder tener la seguridad de la información bien tratada dentro de las empresas están haciendo más que nada dentro del área de TI ¿por qué? porque finalmente cuando nosotros comenzamos un proyecto ¿no? y finalmente es que tratamos de enmascarar la información pero es ahí donde el proveedor dice no no que yo necesito ver la información y luego viene el sponsor que es un jefe dentro de las áreas de negocio y dice ¿sabes qué? dale la información entonces es ahí ¿cómo es que juega esa aceptabilidad de las personas que no son de TI de que no necesariamente conocen pero tienen el poder para poder decidir ¿sabes qué? dale los datos ¿cómo es este cambio cultural? sí buena pregunta justo también le estaba hablando y comentando con otros compañeros ¿hay algún abogado en la sala? ¿abogado? ¿no? vale para hablar libremente no a ver en el proyecto que comentaba de protección de datos surge una figura con unas circunstancias bastante peculiares yo dirigía tres equipos el equipo legal el equipo legal ojo abogados el equipo técnico que era el que sabía medios de seguridad y el equipo de procesos que es el que se encargaba de acoplar y hacer una reingeniería conforme era necesario entonces me estoy me estoy encontrando y creo que cada vez vamos a tener perfiles más parecidos de abogados que conocen sobre tecnologías de información su especialidad es tecnologías de información y en Europa surgió el rol de DPO Data Protection Officer un nuevo rol vale estoy interesado pero bueno este es un rol de muy demasiado es un ideal digo yo o sea es el abogado que sabe de tecnologías y sabe todo lo demás pero a modo de que sabe toda la organización y tiene muchas skills que yo creo que es imposible que una única persona la tenga pero las áreas legales están teniendo en consideración este tipo de proyectos este tipo de cambios ¿por qué? porque a veces se está afectando hasta la cláusula de contratación que tiene con los clientes entonces ya no es solo TNT ya esto pasa totalmente de te cambio te encripto una cosa o te cambio dos bases de datos y ya está esto es parte de la organización una coordinación diría yo casi directa entre tecnología y la parte legal así es donde se está construyendo y la segunda la primera la primera ¿qué es la tecnología que tiene que ver en el centro de la organización? sí ¿se interesa de visibilidad del proceso o de detención de la organización? las dos ¿por qué? porque tecnología tiene que verlo desde el punto de vista de accesibilidad de los datos pero el que tiene que saber quién puede ver o no la información es la parte que gobierna la segregación que funcione los roles de sus posibilidades tiene que ser con la parte de gobierno de datos ¿vale? bueno una última pregunta de ¿cómo usar un anos? en verdad eran dos pero será bueno entonces ¿puedes ser dos? rápida rápida la primera era que hace poco salió a una red social que lo llamaba BB en la cual te paga por tus datos entonces ya está basada en una arquitectura de blockchain entonces la primera pregunta sería ¿cómo crees que sería el impacto de blockchain en la protección de datos? segunda pregunta es si existe algún tipo de regulación para aquellas empresas que usan los scrapers que accedan y rompen los apps y hacer un tipo de multas y descubren que una empresa está haciendo eso sobre todo páginas del estado sobre la primera blockchain ya tiene regulación no sé si sabéis hay una broma que es muy mala pero porque me gusta que es Estados Unidos crea cosas China la semita y Europa la revolta hombre claro no hay que aprovechar si no cuando me voy a hablar entonces es curioso porque ya blockchain 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 directiva para ver en qué punto blockchain altera o compromete la confidencialidad de los datos es decir eso ya debe estar en proyecto y creo que va a salir dentro de poco es decir todo esto todo lo que tenemos que ser conscientes es que poco a poco conforme salga algo eso es la primera la segunda lo que estaba comentando aquí es cuando se trata de datos personales que pasa que ahora empezamos con el y si internamente yo puedo relacionarlo eso creo que lo hablamos el otro día o sea bien hago creo que puedo en algunas aplicaciones contar los clips verificar y tal y hago no sé en la web cuando vas contando los tricks o vas haciendo la traza de los tricks no lo puedo ver la semana no, no hay la otra no lo puedo ver pero bueno eso si usas solo eso ¿dónde hay datos personales? no los hay ¿qué pasa? que eso se usa para enriquecer bases de datos donde sí que tienen las ideas y datos personales entonces ¿dónde es de límite? si usas simplemente para hacer una explotación de datos en cuanto a la usabilidad de una web no pasa nada pero si ya estás dando otro tipo de tratamiento que implica datos personales hay que tener hay que revisar hay que ir caso a caso pero vamos que más o menos yo creo que debes tener cuidado bueno queridos queridas vamos a a almorzar si os parecen y volvemos a las 2 y 20 bien puntuales muchas gracias gracias a todos recuerden que tenemos dos concursos corriendo en paralelo y un fuerte aplauso para la gente gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.